La función pública no puede investigar contratos entre particulares, solo contratos federales y por lo tanto no puede cumplir el mandato del presidente. Bueno, yo no quería decirlo. Desde el día de ayer lo dijeron varios senadores del PAN. El nombramiento del secretario de la Función Pública parece una mala broma del presidente de la República. Yo creo que quien fue designado no tiene, en primer lugar no tiene ni las facultades que estamos pidiendo para la Secretaría de la Función Pública en el Sistema Nacional Anticorrupción. En segundo lugar, no hay la voluntad de investigar. Por supuesto, cuando se pone a sus cuates a investigar o a uno, pues obviamente nunca se va a encontrar nada y lo peor es que lo diga, por lo menos eso deja mal parado al presidente y yo creo que deberían de reconsiderar su nombramiento. Lo que sí es cierto es que tenemos que ir por un Sistema Nacional Anticorrupción y dentro del Sistema Nacional nosotros habíamos planteado que el secretario de la Función Pública fuera ratificado por el Senado y eso iba a impedir que personajes como el que mencionan, pues haya sido designado secretario porque entonces sí buscaríamos perfiles de la sociedad civil que nos permitieran asegurarnos de que se hagan verdaderas investigaciones y se encuentren responsables. Lamentablemente no vemos la voluntad para avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción, no vemos la voluntad para dotar de más facultades a la Auditoría Superior, no vemos la voluntad para darle más facultades al fiscal anticorrupción que inicie procesos penales. Es increíble, miren, por una situación como esta, en cualquier país del mundo que se presuma democrático ya hubieran caído o secretarios o estuviera enjuiciado el propio presidente de la República. Lamentablemente en nuestro país no llega más allá de un periodicazo en el que aparece la nota, se distribuye en redes, pero no hay sanciones absolutamente para nadie. Creo que de este momento, que se tome en serio el combate a la corrupción y creo que con la designación de esta persona, pues obviamente no cumple con el requisito que se había planteado, ni siquiera con la orden que le dio su propio jefe, lo cual es absolutamente lamentable. ¿No es un exceso del presidente de su partido querer sancionar a Néstor Correros por irse el domingo en su cartazón y no estar en sesión del Congreso General? ¿Algún tema superado? Lo que están diciendo al interior de su banca es que es el presidente de su partido, Gustavo Maldro, el que genera las tensiones, los enconos, contra el presidente ni de ningún senador, así que no tengo respuesta al respecto. ¿Pero si va la pena que los senadores quieran entrar en esa parte? Y aunque sea una sesión muy corta, no es alberto de nada, pero es simplemente parte de sus obligaciones participando en la parte de la sesión del Congreso General. Sí, por supuesto, no se coincide. ¿La bancada tomará una determinación contra el senador Correros? No, el Senado, respecto a quienes no acuden a una sesión, pues tienen sus propios mecanismos para tomar las medidas adecuadas. Nosotros no. Nosotros creamos un grupo de trabajo desde nuestra plenaria, integrado por varios senadores, en el que vamos a hacer dos cosas. La primera, tenemos un grupo que le da seguimiento a licitaciones del gobierno federal. Es decir, ya hay senadores, abogados, a revisar cada una de las licitaciones que vaya a hacer el gobierno federal para ver desde las prebases, las bases, las convocatorias de la licitación, el resultado de la licitación y, por supuesto, quién gana y a qué intereses responde la empresa que gana. Eso es lo que ya tomamos como determinación y ya está una persona contratada a tiempo completo en el grupo parlamentario de nuestra Fundación Humanismo, que preside ya Luis Felipe Bravo, para darle seguimiento a eso. Y la segunda, queremos hacer una figura de testigo social o fiscal social que investigue los casos de corrupción del gobierno federal puntualmente. Es decir, como sabemos que nadie lo va a investigar, incluyendo este personaje que lamentablemente nombraron al día de ayer. Necesitamos un ciudadano que haga las veces de investigador y que vaya recabando las pruebas, tanto del tema Casa Blanca como el tema del Tren México-Querétaro, como los demás temas que han surgido, que han sido escándalos nacionales, para que vaya integrando una averiguación y nosotros entregarle a la Procuraduría la averiguación a ver si haciéndoles nosotros la chamba, pues de alguna manera pueden iniciar algún proceso de sanción, porque lo que estamos viendo es que lo que están intentando es darle carpetazo a todos los temas que están afectando al gobierno federal. Son básicamente tres temas que le están dando carpetazo. Uno, el tema de Yotzinapa. Con la supuesta verdad histórica, donde todavía no todos los presuntos responsables están en la cárcel, con la supuesta verdad histórica, ya quieren cerrar ese caso, lo cierran absolutamente y ya las próximas protestas ya van a ir disminuyendo. Sin embargo, el tema no ha sido resuelto de fondo, pero para el gobierno ya le dio carpetazo, ya lo cerró y ya no se va a meter en ese problema. El segundo problema que quieren cerrar es el problema económico y obviamente ahí viene el tema de los recortes. Entonces hacen los recortes, dicen ya estamos resolviendo el problema económico y cierran ese capítulo. Y el tercer tema es el tema de la corrupción, tanto de Casablanca como el 3 México-Quereta y los demás casos de corrupción que han sido señalados por la sociedad y sobre todo en el extranjero. ¿Y qué es lo que hacen? Pues obviamente es una estrategia del gobierno federal diciendo ya nombramos a este personaje, Virgilio Andrade, y él se va a encargar de meter a la cárcel a los corruptos e inclusive nos va a investigar hasta a mí para que vean que todos estamos sanos. Entonces lo que está haciendo el gobierno federal es una estrategia muy clara de darle carpetazo a los tres temas que en este momento lo tienen con la peor calificación en los últimos 50 años, que es cerrar el tema de Yotzinapa, cerrar el tema económico y cerrar el tema de corrupción. Es clara la intención del gobierno de cerrar estos temas para entrar al proceso electoral. Lo estamos viendo así, por eso creo que la designación, tanto el cierre del carpetazo a Yotzinapa, tanto el tema de los recortes que es insuficiente, tanto el nombramiento de este personaje obedece a una estrategia política del gobierno precisamente para que ya no sea criticada. ¿En el caso de línea 12 usted ve de elección política contra Marcelo Draghi y Mario Delgado? Yo lo que veo en el caso de línea 12, independientemente de que el expediente apunta que se hicieron las cosas muy mal y hay gente que debe estar en la cárcel y siendo sancionada económicamente, también veo una alianza perversa entre el PRI y el PRD, porque es claro que no tocan al actual jefe de gobierno quien recibió la obra y no hizo absoluta ninguna observación. La obra fue entregada a Joel Ortega y se debe sancionar a Marcelo Ebrard, también se debe sancionar a Mancera por haberla recibido, haberla operado y obviamente nunca detectar ese tema hasta que ya era absolutamente tarde. Entonces, sí creo que hay una alianza muy perversa entre el PRI y el PRD para deslindar a una parte del PRD y por el otro lado sancionar a Marcelo Ebrard, que se lo merece por cierto, pero que ya no está en las mismas filas que el otro compañero. Esta misma intencionalidad la estamos viendo en el caso de Michoacán, favoreciendo al candidato del PRD, parece que el candidato del PRI va a ser Silvano Aureoles, y en el caso de Guerrero que parece que también es una estrategia de desmantelamiento para que no participe Ríos Piter y se les haga más fácil ganar la gubernatura de Guerrero. Es decir, esto no es casualidad, hay una estrategia muy clara que debilitará a la oposición para el siguiente proceso electoral. ¿Qué pasa si ellos participaron en una licitación y la ganaron amañadamente, como es clarísimo y lo demostró aquí el Secretario de Comunicaciones y Transporte, ellos están en su derecho de reclamar. Lo que la realidad nos dice es que el funcionario que provocó ese favoritismo es el que debe pagar, no el Estado. El Estado debe sancionar al funcionario que hizo las cosas mal y con ese dinero cubrirle a la empresa que lo está exigiendo, porque es responsabilidad del funcionario, no de la empresa. Por supuesto, la empresa se prestó a muchas cosas, que también es otro tema que debemos de revisar, pero principalmente por eso nosotros decimos que ya cancelaste, ¿quién fue el responsable de que las cosas se hicieran mal? No ha destituido ni al Secretario de Comunicaciones y Transportes, lo cual hubiera sido algo muy normal en cualquier otro país democrático y republicano. Aquí no pasa nada, se cancela, se acabó, se vuelve a convocar, se vuelve a cancelar y no pasa absolutamente nada, no hay sanciones para nadie. Entonces, por eso lo menciono y lo digo de manera muy seria, es una mala broma el nombramiento de Vigilio Andrade que seguramente no va a tocar absolutamente a nadie. Gracias a ustedes.